El día de hoy venimos nosotros a hablar sobre un tema que aqueja a toda Venezuela y es básicamente lo que nos estamos comiendo o lo que el gobierno pretende que nos comamos, que son todas sus mentiras, sobre las cifras oficiales en este momento nos referimos especialmente a lo que son las cifras de la canasta normativa alimentaria. Nosotros tenemos un cuadro aquí donde ustedes pueden apreciar que todas las cifras que coloca el INE son cifras que en términos de alimentación están totalmente desfasadas de la realidad. En la realidad cada uno de los productos que consumimos a diario, arroz, harina, leche, café, que bastante difícil es conseguirlo, aceite, están abultados en lo que significa el precio que los consumidores realmente lo conseguimos. En toda Venezuela nos encontramos que aparte de escasez hay una inflación que no está siendo registrada por los órganos oficiales y es el precio real el cual le está consumiendo el bolsillo a los venezolanos. Nosotros nos referimos especialmente a lo que son las cifras de la canasta normativa alimentaria. Nosotros tenemos un cuadro aquí donde ustedes pueden apreciar que todas las cifras que coloca el INE son cifras que en términos de alimentación están totalmente desfasadas de la realidad. En la realidad cada uno de los productos que consumimos a diario, arroz, harina, leche, café, que bastante difícil es conseguirlo, aceite, están abultados en lo que significa el precio que los consumidores realmente lo conseguimos. En toda Venezuela nos encontramos que aparte de escasez hay una inflación que no está siendo registrada por los órganos oficiales y es el precio real el cual le está consumiendo el bolsillo a los venezolanos. Nadie consigue hoy una lata de leche y si la consigue no la va a conseguir al precio que el INE la está promocionando y si la consigue tiene que hacer una enorme cola en cualquier parte de Venezuela. Hemos hecho propuestas en las cuales nosotros queremos cocinar un plato, queremos cocinar un coctel que sea mucho más apetecible para los venezolanos y nosotros se los queremos presentar qué es lo que quiere primero justicia y que por cierto eso va a arrancar con el voto de los venezolanos en pocos meses el día 7 de octubre cuando tengamos un nuevo gobierno. La olla que estamos preparando, el coctel que estamos preparando no es más que el coctel del cambio y ese coctel del cambio ¿qué es lo que trae? Trae progreso, trae progreso porque vamos a pensar primero que todo en los venezolanos. Ese coctel también nos va a traer empleo porque hay que entender que entre más producción nacional haya va a existir más empleo para los venezolanos y ese empleo se quedará aquí en Venezuela, no sé qué hará en Argentina, en Chile o en Brasil, va a traer producción nacional. Ya está bueno de que cada vez que tengamos que buscar una lata de atún, de café, de leche, tengamos que estar viendo productos importados. Cada vez que vamos a buscar leche en cualquier supermercado no la conseguimos y si la conseguimos, la conseguimos que viene de Colombia o viene de Ecuador. Nosotros queremos en el nuevo coctel que arranca con tu voto que existan mayores inversiones y para que exista mayor inversión hemos dicho que es necesario que exista respeto absoluto a la propiedad privada. No se le puede pedir al mundo que venga a invertir en Venezuela mientras siga la ola de expropiaciones, mientras siga la ola de miedo y la ola de terror y de inseguridad. Y sobre todo queremos que nuestros venezolanos tengan capacidad de ahorro, que su sueldo, que su ingreso le alcance para comprar sus alimentos y para ahorrar. Durante los 13 años de gobierno ha aumentado 21 veces cada uno de los productos de la cesta normativa, la cesta normativa alimentaria, 21 veces. Y la pregunta que le hacemos a la gente que nos está escuchando y mirando en este momento es si su salario y sus ingresos se han multiplicado por 21 en estos 13 años. Y evidentemente la respuesta es no. Y por eso le decimos que apuesten un cambio. Y como decía, un cantor que es del pueblo y es de todo el pueblo, solo dejando de ser pendejo la esperanza del pueblo puede ser verdad.